en este vídeo veremos las motos chinas por excelencia desde cross deportivas y utilitarias iremos subiendo la mano a medida que vayan subiendo los puestos es por esto que en este primer vídeo del canal les voy a presentar las cinco motos chinas 250 por excelencia en el ecuador comenzamos número 5 dayton escorpión 250 con un motor cohc 18 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto esta es una moto excelente tipo cross cuenta con 5 velocidades y genera una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora esto sí cabe recalcar que sus neutrómetro de torque son de 17 a 6 mil revoluciones por minuto sin embargo hay que aclarar que esto varía dependiendo a su catalina que muchas veces los sueños de las mismas la cambian para generar mayor velocidad o mayor fuerza su freno delantera y posterior son de disco cuenta con una suspensión delantera telescópica de aceite a veces invertida esto es opcional su suspensión trasera es de un monoshock que cuenta con tres puntas en la parte de abajo lo cual genera una mejor compresión al basculante y su llanta delantera es de ring 21 y su llanta posterior de ring 18 este cuenta con un tanque de combustible de 12 litros cada litro tiene un aproximado de 25 kilómetros por ganón por lo cual tendríamos unos 250 litros por kilómetro hay que ver si esto varía como les digo dependiendo su catalina esta tiene un valor aproximado de 2 mil dólares en el ecuador a veces encuentra por mayor valor debido a sus barras invertidas a veces no continuamos con la casa por excelencia y hablamos de la motor 1 su kida steve 250 también con un motor de 250 se ve acá de niña como su anterior competidor esta tiene un arranque netamente por cd y no como su anterior moto que también contaba con el arranque a través de patas tiene colores distintos como negro rojo naranja entre otros su encendido como ya lo mencioné es netamente eléctrico como su anterior competidor también tiene frenos delantero y posterior de disco llantas del 120 110 80 rin 17 y la posterior es de 120 80 también rin 17 por lo cual se le puede ir variando y cambiando la llanta poniéndole una más gruesa una más fina pero sin embargo no lo recomiendo ya que perdería mucho peso ahora bien vamos con la potencia de esta belleza cuenta con una potencia 16 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto lo cual le genera una buena capacidad ya que su peso no es tan elevado esta cuenta con seis velocidades y un enfriamiento netamente por aire es decir no cuenta con radiador una velocidad máxima estipulada de 130 kilómetros por hora y si un metro metro varía porque su velocidad también varía esta tiene un valor aproximado de 2300 a 2400 dólares en el ecuador también varía dependiendo a su capacidad y su peso nos vamos con la marca por excelencia y es que muchos de éste la relacionan con acá te long sin tuco o incluso con itálica es la china por excelencia dicen mucho y hablamos de nada más nada menos que la long 150 cr5 esta tiene un motor de un cilindro cuatro tiempos refrigerado también por aire aunque a veces también la suelen traer aquí en el ecuador con un refrigeramiento a través de carburador por aceite esta tiene una relación de compresión 9 2 a 1 me había olvidado de mencionarlo en los anteriores que esto le permite que funcione con gasolina super o con gasolina eco sin ningún problema no afectará a su motor esta tiene genera una máxima potencia de 17.7 caballos de fuerza a ocho mil quinientas revoluciones por minuto y un torce y un torque máximo bastante similar de 17.2 milton metro de toy que eso sí a 6 mil revoluciones por minuto su moto con servido así como su competidora es eléctrico cuenta con freno de disco posterior y delantero un sistema de inyección cdi es decir no cuenta con carburador velocidad máxima de 115 kilómetros esto debido a que su peso es un poco más elevado sin embargo también cuenta con una transmisión de seis velocidades esto también varía dependiendo a que mucha gente suele poner la horquilla invertida adelante lo que yo no considero y netamente no recomiendo vienen colores negros mates gris e incluso verde para mí una de las long sin más bonitas que tienen incluso tienen otro tipo de modelo y variantes su precio estimado en el ecuador es de dos mil cuatrocientos a dos mil seiscientos dólares con este black friday creo que incluso se bajará de promoción y llegará a los dos mil trescientos dólares la china por excelencia y una de las motos más lindas que hay en el ecuador la primera deportiva del canal anterior a esta la utilitaria y la o naked la china chief 2 250 tiene un motor cb 250 también a cadenilla con un arranque eléctrico y una potencia de 15 caballos de fuerza a 7500 revoluciones lo cual hace una moto un tanto pesada y lenta pero su diseño es precioso cuenta con un diseño único que le da esa como imaginación tirando a una kawasaki o quizás a una cbr 250 tiene tipos de freno adelante y atrás que son de disco una velocidad máxima de 120 km por hora esto sí su capacidad de tanque es un poco más grande por ende tiene 15 litros de capacidad lo cual le da un consumo por galón aproximado de 130 kilómetros llantas 110 70 17 rin delantero y 140 70 rin trasero también 17 suspensión delantera es telescópica invertida y generos y su suspensión es posteriores de un monochot eso sí esta moto cuenta con un carburador lo cual lo permite refrigerarse por aceite una moto muy muy bonita y cualquiera se puede confundir sin duda alguna más sin embargo aquí superamos un poco la barrera de los precios ya que al ser una moto un tanto cara y por sus diseños esta llega a valer 3200 dólares si así como lo escuchan es un tanto cara y hay unas opciones más baratas más sin embargo vio que mucha gente la compra sobre todo por su diseño y para terminar con este hermoso top tenemos a la benelli tnt 25 n muy similar a su hermana la 150 esta tiene un motor monocilíndrico generado por cuatro tiempos cuatro válvulas de hc y refrigerado por aire con estas cuatro válvulas nos permite alcanzar una mejor potencia hablamos de 25 caballos de fuerza a 9250 revoluciones por minuto y un metro metro un toque máximo de 21 metros de torque a 8000 revoluciones por minuto lo cual nos permite una velocidad que estimada a veces más a veces menos de 150 kilómetros por hora es decir la moto más rápida de este top a su vez también es la moto con mayor tecnología ya que su encendido es de cdi indicción por descarga de capacidad lo cual le permite un arranque eléctrico y una transmisión de seis velocidades porque ya delantera de telescópica y borquilla trasera es un mono amortiguador ahora bien sus discos son ambos sufren los ambos son de disco y una capacidad del tanque de 17 litros una ventaja de esta moto es que tiene bastantes repuestos más sin embargo son un poco más caros como todas las motos chinas no su diseño me parece precioso y tiene una capacidad brutal sin duda alguna es la moto más rápida del top esto sí su precio supera al todas sus competidoras y es que estamos hablando de 4500 dólares aproximadamente este precio suele variar debido a sus regalos y sus prestaciones más sin embargo es una moto bastante rápida y que cualquiera podría tener en su hogar conmigo será hasta una próxima ocasión espero les haya gustado el vídeo ya saben qué hacer tienen que darle like y compartir quizás se me pasaron algunas motos y espero verlas en el siguiente top esto sí se encuentro con su apoyo esperamos llegar con este vídeo a los primeros 100 likes quien sabe puede que se dé entonces les mando un abrazo enorme y conmigo será hasta una próxima ocasión con quizás una chinera y una igm una sunshine que me falta mencionar las rangers también pasan por ahí es decir con más motos chinas hasta la próxima y